Para ellos, la vida de persona vale menos que una bala para pistola. ¿Sabe quién me sacó la bala? Un veterinario. Me llevaron a un veterinario y dejaron acá entre las vacas. Están tomando mano de esta pendejita, de esta gurisa. Y después de algunos años van a clavar acá una heroína para matarle. Para que la poli cuando van a encontrar este cuerpo tan dañado, una prostituta con sobredosis. Y este guapito se cambió la cara así, dice. Puta, no entiendes. Yo que elijo clientes, yo que recibo plata, vos sos un servicio. Es un profesor de un colegio. Un año acumulé plata para pagar para violar a una chica de 8 años. Por ejemplo, cuando me obligaron a hacer una película pornográfica y violaron a un nene de 11 años, yo obligo no. ¿Y vos violas a un nene de 11 años? Sí. Lo hice una inyección para nene para que el pene duro, una inyección hormonal. Y me obligaron, yo le digo, no. Para, 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 Kiti. Mi amigo van a visitar a tu mamá que vive tal calle, tal edificio. Y después van a visitar a tu papá que vive tal o tal calle. Y después saben dónde tú vas a visitar a tu familia, un cementerio. ¿Estás seguro que quieres salir de este lugar? Me bancás un segundo, ya seguimos con el video. Te quiero recomendar a mis amigos de OneXBet. El mejor lugar para poder divertirte, pasar el tiempo, siempre con responsabilidad. Siendo mayor de edad. Y si tenés problemas, vamos a ver que esto lo tenés que pasar de largo. No te podés perder partidazos que se vienen. Venezuela versus la Argentina. Obviamente vamos por acá, por la Argentina. Acordate de hacerlo siempre con coincidencia. Lo importante también es estar en la mejor plataforma que son mis amigos de OneXBet. Es súper fácil y más fácil es, si tenés suerte, te llevas uno más largo. Si vas al enlace que te voy a dejar en el comentario fijado, poniendo mi código, al de siempre, chicos, 1XNawel, 1XNawel, vas a tener una recontra súper bienvenida. Siempre con conciencia, siempre con responsabilidad. Siendo mayor de 18 años, pero lo importante es hacerlo. ¿Por dónde? Por mi amigo. OneXBet. Bueno, tengo el placer y el gusto de tenerte en mi casa. No entra muy poca gente en troca. Pero creo que yo necesitaba que vos conozcas mi territorio. Estoy con Kitty Sander. Ah, che. Muchas gracias. Para mí, la verdad, es un placer y un honor conocer a vos personalmente, tu casa, tu familia. Mi familia. Alicia. Ahí vamos. Muy bien. Kitty Sander. Periodista, de investigación, de esa periodista que pone en el cuerpo. Sí. Literal. Literalmente. Literalmente. ¿Quién es Kitty? ¿Sabe qué? Una guerrera. Esta palabra. Esta palabra que me da mi abuela. Cuando mi abuela, ella, veterana de la Segunda Guerra Mundial, es una de las primeras mujeres que manejaba avión. Ella llegaba hasta Berlín bombardeando. Y ella me da principios. Y ella me dice, Kitty, en algún momento, guerras van a repetir. Va a ser la Tercera Guerra Mundial. Y vos deberías ser preparada. Y ella me enseñó muchas cosas. Desde cuatro años, matemática, escribir, idiomas, defensa de la persona. Cuatro años, una pendeja con cuchillo. Yo manejaba, me enseñaba todo. Y yo, y estamos en la Tercera Guerra contra la Esclavitud. Esa es guerra que, una guerra más oculta que hay. Porque lleva mucha plata. Muchos intereses. ¿Qué nació Kitty? En San Petersburgo. Es un lugar tan lindo, tan histórico. Por un lado, es un capital de cultura. Y por otro lado, es ciudad más criminal de Rusia. San Petersburgo. ¿Por qué? Porque es un puerto que une Rusia con los países europeos. Es un punto lo más cerca de Europa. Entonces, como puerto, pasa contrabanda de todo. De armas, de drogas, todo para países europeos. Ahora, lo más criminal, porque antes, cuando tenía onda con Ucrania, a través de Ucrania lo pasa mucho contrabanda. Y ahora, con guerra con Ucrania, solamente a través de puertos de San Petersburgo. Por eso, yo, como de familia muy humilde, estaba varios veces en puertos, jugando, aprovechando si cae alguna carga. Entonces, yo lo vi, todo, todo tipo criminal. ¿Cómo fue tu infancia? Alguna persona me dice, ah, que yo estoy muy pesada de infancia, porque no jugaba con los niños como las otras personas, otras chicas. Porque yo estaba estudiando, leer, escribir, matemática. Pero chiquita, hablo yo. ¿Tu infancia, chiquita? ¿Chiquita de 3, 4 años? Sí. Escribiendo, leyendo. ¿Ah, sí? Sí, a los 4 años yo sabía escribir, leer, matemática y francés y ruso. ¿Pero por qué? Porque... Por mi abuela. Ella me estaba enseñando y preparando chiquita y disciplina. Como guerrera debería ser disciplina. En lugar de joder con los niños, vas a estudiar para ser más fuerte. Ella me dice que debería armar y crear su diente y su físico. Por eso, defensa personal y después muchos deportes como kickboxing, muay thai, kyushu y también inteligencia para poder ser independiente y ayudar a los otros. ¿Novio, te casaste, hijos, algo? No. ¿Tienes por qué? Sí, tengo por qué. Porque una cosa, estoy recibiendo amenazas yo. Y si voy a tener hijos e hijas, yo no tengo derecho, creo que yo no tengo derecho, que van a amenazar a mis hijos. Porque yo dediqué mi vida a luchar contra estas máfias, redes de trata. No son... No vamos... Sacamos lente rosa, ¿sí? Sacamos lente rosa. Para ellos, la vida de personas vale menos que una bala para pistola. Entonces, ¿me podrían matar? A pesar de que yo soy persona pública, en algún momento, si conviene matar, van a matar. Es el tema. ¿Vos estás sabiendo de que tu lucha puede llevar tu vida? Claro, porque yo ocho años estaba en redes de trata como víctima. Me trataron, me cortaron, me dispararon. Y cuando me dispararon, ¿sabe quién me sacó la bala? Un veterinario. Me llevaron a un veterinario y dejaron acá, entre las vacas, un veterinario en Francia, en la provincia de Francia. Me sacaron a... y gracias a Dios que Dios me salvó. Pero imagínate. Entonces, la vida no vale nada para ellos. ¿Cómo se te da por entrar a investigar el mundo de trata de personas? El tema que en esta época, cuando yo empezaba a investigar, fue año 2005. ¿2005? Sí, cuando yo tenía 19 años. Y en este momento no había término de trata de personas. Todo el problema fue el llamado prostitución. Y yo empecé a investigar prostitución, este fenómeno. Y después me llevó a ver que explotación sexual de las chicas y chicos pasa no solamente a través de prostitución. Pasa y a través de agencias de modelos, que no son agencias de modelos, que son fachadas para sacar fotos perversas. También a través de películas pornográficas, perversiones. Y entonces, en este momento, yo empecé a entrar en trata de personas, como dirito. Empecé a entender que no es así. Es un mundo. Y no te puedes investigar el tema criminal, a prostitución, es siempre criminal, a través de entrevistas. Porque sos un cliente para la chica. Si te pagas para ella, para información, te van a vender cualquier tipo de información, pero no de la verdad. Te vas en lugar de cuerpo, quieres escuchar la historia caliente, sos un cliente. Y dices, ay mira, ¿y por qué te estás acá? Y la chica, como ya fue varias veces con clientes, yo vi que él quiere escuchar. Si quiere escuchar algo de caliente para que me da más propina, yo le cuento desde 11 años, entendí que es una ninjeta, bla, bla, bla. Para calentarla más, para tener más propina. Si quiere escuchar una historia triste, voy a vender una historia triste. Nunca voy a abrir mi corazón y decir la verdad, porque es un cliente. Es decir, la única chance que tenías era infiltrarse. Y ser parte, porque, ¿y cómo puedes infiltrarte a prostitución? Hay dos opciones, ser chulo, rufiano, 840, manager, sigamos en ese manager, o ser una prostituta, una víctima. Yo por mis principios morales, no puedo ser prostitución, porque yo creo que yo no tengo derecho a vender o comprar a un humano. Y a prostitución sí. Y mi abuela siempre me dice, Kitty, hay una línea que si vos cruzaste sus principios, no hay paso atrás, no hay paso atrás. Por eso yo le digo que a prostitución no tiene cura, porque ellos lo cruzan esta línea y piensan que tienen derecho a ruinar una vida de una chica de 12 años, de 15 años, venderla. ¿Saben qué va a suceder con esta nena? Miraron, lo tomaron a mi mano de esa nena, de 12 años, lo miran a los ojos, y dice, mira, nena, te llevo a mejor vida, te vas a ser modelo, yo te voy a proteger como mi hija, mirando a los ojos de una criatura, y mintiendo, sin tener miedo, no, mentira, sí, deberían ser más psicópata que pensar que tienen derecho a ruinar la vida. Y saben muy bien que después de 3, 4 años va a matar a esta criatura porque van a perder su vista de la venta por droga, alcohol, estrés, lo van a hacer con sobredosis. Están tomando mano de esta pendejita, de esta gurisa, y después de algunos años van a clavar acá una heroína para matarle, para que la poli cuando van a encontrar este cuerpo tan dañado, una prostituta con sobredosis, no van a pensar que es un homicidio. ¡Qué hijo de puta! ¿Te empezaste a prostituir? Sí, me dice, Chiqui, ¿cómo lograste entrar en un burdel? Che, no fue ningún logro. ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue el primero? En Moscú, en Moscú. ¿En Moscú? Entonces, verdad, estoy legal, y son, dicen, ser tan rígidos, pero existe también. No está legal, en Rusia prostitución está prohibida, no como acá, en Argentina está decriminalizada, en Alemania está legalizada, en Rusia está prohibida, en Moscú, hay todo tipo de prostitución que quieres, en San Petersburgo, en Moscú, en todas las ciudades, en época turística, cuando fue un campeonato de fútbol, en esas ciudades donde había las batallas de fútbol, todas las prostitutas de todos los países entraron a lugares para servir a los clientes, para llevar la plata a proxenetas, para aprovechar. ¿Cómo fue la primera vez que entraste a un prostíbulo y tuviste que empezar a trabajar? ¿Cómo lograste llegar? No fue ningún doble, yo pensé, en este momento yo no tenía ese peinado de vikinga, que tiene más de 1500 años de su historia en Rusia, yo tenía el pelo suelto, como una chica común, y puse maquillaje provocativo, una mini, 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 mini falda, un top, y pensé venderme en la esquina, ¿está? ¿está? Y en algún momento me acerqué, un chico guapito, con lentes, yo pienso, chuche, qué suerte, el primer cliente no es viejo y feo. Entonces, este guapito, me empieza, mira, ¿sabes qué? Es una manzana mía, como territorio mía. Y me dice, guau, territorio tuyo. Entonces, él dice, mira, vamos a hablar del bar. Y vos ves que no decía nombre prostíbulo, burdel, no, no, un bar, en primer piso, un bar, que está en el segundo piso, después vas a ver. Entonces, me llevo al bar, me le da alcohol con onda, todo, re onda. Me pregunté, ¿por qué esto quiere venderme? Pero él sabe mucho, chica, quiere esta plata, bla, bla, bla. Yo le mentí, quiere esta plata. Obviamente, no sé, que no, periodista, está investigando. Claro, ni loca. Entonces, y él me da otro vaso de vodka, y yo sé, en este mundo de reglas no hay alcohol gratis. Si alguien te da un vaso, otro vaso gratis, entonces, en peor caso, adentro hay droga, en mejor caso, quiere embaracharte para aprovechar, robar, revivir, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Algún, algún razón. Este boludo no se ve que yo soy de Sevilla. La chica de Sevilla. De Sevilla. De Sevilla, sí, porque nací en San Petersburgo, pero viajé con frecuencia en Sevilla con mi abuela, por temas de temperaturas, que hay menos 50, menos 60, nosotros, desde niño, tomamos un poquito de vodka. No para ser barachas, no, para calentar el cuerpo. Para calentar el cuerpo, claro. Y yo tengo enorme paciencia de vodka. Puedo tomar siete vasos y caminar por la línea recta. Alcanzo. No hay problema. Y cuando yo empecé a tomar segundo vaso, yo entiendo que él piensa que yo soy de Moscú. Y chica de Moscú, como temperaturas, no, de un vaso de vodka está baracha en el piso. Entonces yo empecé a simular que soy baracha. Entonces simula y él, ¿sabes qué? Me empieza, ¿y dónde vive tu papá? Chucha, ¿qué carajo te importa de dónde vive mi papá? Él no decía, pensaba. Y empecé a mentir. Que viene tal, 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 y me decía, ¿dónde vive tu mamá? Mentí. Entonces, hermanos, sí, sí, tengo hermanos de 15 años, bla, 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 bla. Y después él me dice, ¿sabes qué? El vender su cuerpo en la calle es muy peligroso. Ay, lluvia, ay, la policía. Entonces, ¿sabes qué? Quédate acá. Yo te llevo mejores clientes. Te protejo. Te vas a elegir cliente con quien te vas a querer sexo, con quien no. Te vas a elegir el precio. Por mi servicio de seguridad, te voy a cobrar un porcentaje. En este momento yo entiendo que es un 840, es el progeneta. Lo que se llama manager. La madama. Sí, como madame. Sí. Sí. Entonces, él me dice, volví de mañana y vas a trabajar. Yo mañana volví, más loca, más nerviosa, también bien preparada, porque no sabía qué va a suceder. Y, pero que, a ver, porque yo soy así, si quiero investigar, investigo hasta el fondo. Sí, sí, es la idea. Esa es la idea de investigación. Sino preguntarle y después, con primer miedo, sacarlo. No, no, no. Entonces, y él me dice, mira, es tu primer cliente. Yo lo miro, imagínate, un anciano de 80 años, más muerto que vivo, yo lo miro así, yo digo, no sé si sobrevive por el tema sexo, no estaba segura. Yo digo, che, ¿sabe qué? Dame otro. ¿Vos ayer me dijiste que puedo elegirlo? Dame otro. Y este guapito se cambió la cara así, dice, puta, no entiendes. Yo que elijo clientes, yo que recibo plata, vos sos un servicio. Entonces, yo le digo, ¿sabe qué? No, no me gusta. Ayer me dijiste otra cosa. Él dice, ¿sabe qué? Yo tengo amigos. Digo, dale, yo también tengo amigos. Y acá le dice, no, no entiendes. Imagina, acordate, ¿sí? Año 2005, no había celulares como allá, no había ni WhatsApp, nada. Toda información está en hojas A4, en papel. Y él saque un papel y dice, mi amigo, van a visitar a tu mamá, que vive tal calle, tal edificio. Y después van a visitar a tu papá, que vive tal o tal calle. Y después, ¿sabe dónde tú vas a visitar tu familia? En cementerio. ¿Estás segura que quieres salir de este lugar? Ah, tienes hermanita de 15 años. Perfecto, va a reemplazar tu lugar. En este momento yo lo entendí, ¿por qué las chicas están sin cadenas? Están en este lugar, sufriendo violación, maltrato y siguiendo. Y yo, obvio que yo vendí información trucha a las otras chicas. Y obvio que yo podría salir de este lugar porque todo lo que tenía sobre mí fue trucha. Pero, ¿qué pasó con las otras chicas que están acá? Y yo lo pensaba, no. En este momento yo tomé una decisión que realmente cambió toda mi vida porque me quedé en este lugar sirviendo a los clientes. ¿Sabiste que está con el viejo ese? Ah, no, me dan otro. Te diré un otro. Pero fue igual viejo. Sí, 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 pero... Porque cuando lo peleamos, la otra chica lo acerqué porque el cliente no debería esperar mucho tiempo. El cliente que tiene plata, el muestra que tiene plata, entra y debería ser servido rápido, no importa qué chica. Por eso, cuando nos peleamos y él me mostré de mi familia todo, la otra chica lo acerqué porque me dan otro. Porque es una... como una, no sé, como escalera que mueve, ¿sí? Con los clientes y la chica, toma, toma, hace. ¿Te tocó ver menores de edad o pibas secuestradas o llevadas de otros países? Sí, cuando estaba en otros países porque yo me sigo solamente Moscú, San Petersburgo, estaba en otras ciudades, en otros burdeles rescatando a las chicas y chicos y después viajé a Ucrania, a Hungría, República Checa, Polonia, todos los países europeos, Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra, todo y lo vi, cosas terribles, terribles, de menores, de pedófilos, de niños de un año que están vendiendo, todo eso ya lo vi. Después ya viajé a México para ver si hay diferencia entre países, en cómo actúan redes de trata en los países como Francia, como Alemania, como Hungría y qué pasó en América Latina desde México hasta Chile. Por eso fue viaje, dice, ocho años de doble vida porque fue ocho años de investigación de doble vida porque nadie sabe que yo soy Kitty Sanders, que tengo dos títulos universitarios, que hablo siete idiomas, todos piensen que una joven rusa que busca plata, busca plata, como cualquier otra chica que busca plata rápida. Por eso están vendiendo su cuerpo. Por eso yo investigaba, por eso ocho años porque entraba en los burdeles, rescatando y después, entraba en agencias de modelos que también rescataban a las chicas y chicos. En los agencias donde hacen películas pornográficas que también están obligadas a hacer películas perversas. ¿Tú tienes que hacer películas pornográficas? Sí. Hay películas pornográficas conmigo, hay todo, porque si vos no haces, no te puedes ganar confianza de proxeneta, chudo, rofiano, chico, y él no te va a dar después esa información porque cuando hacemos, por ejemplo, películas después de pele, él estaba feliz, lo tomamos alcohol y él no tiene paciencia como yo. Toma, 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 y yo lo tomo menos, menos, simula que soy también barracho como él, lo gana confianza y él me piensa hablar porque él habla con su propiedad, no me toma en serio, me toma como su propiedad. ¿Sos una propiedad, no sos una persona? Claro, y por eso él me dice barracho con su propiedad y me contaron la toda cocina entera a pesar que yo lo vi, me contaron también con clientes. Vos ven con clientes a su departamento, los sirves bien, al cliente, después no se sales como loca para servir a otro, quedaste con él, con alcohol, hablando, hablando y él te cuenta porque había los clientes, hay diferentes tipos de clientes, sí, me acordé un cliente, un muchacho que venía, yo estaba en ese bordel dos semanas, él venía dos semanas, un día sí, un día no, un día sí, un día no, él pagaba para noche, para amistad, ¿sabe para qué? Para quedarse acá al lado, poner su cabeza a mis rodillas y para que yo acariciaba y nada más, para que él me contaba soy tan cansado, mi esposo no me entiende, yo no trabajo tanto y siempre le falta, siempre ella quiere más, más, yo lo tranquilizo, pero no lo culpo, solamente para eso, ni sexo, solamente para que alguien no le culpa, no le joda, que alguien acaricie un poco, le da un poquito, paciencia, yo a veces fui más psicóloga que prostituta, porque yo de otra manera actuaba con los clientes, no le provocaba sexo, empiezo a hablar con ellos, para ver qué quiere, está bien, pero te habrá tocado el hijo de puta que te importa, sí, sí, había eso, había los pedógenos que compraron a mí para hablar, para hablar sobre sus victorias, ¿cómo victorias? en Alemania, lo pasó que me acercaron un alemán típico, chiquitito, con cabeza así, rojo, porque lo tomó mucho alcohol, y su victoria, él un profesor de un colegio, él un año acumuló plata para pagar, para violar a una chica de ocho años, y hacer, y posibilidad grabar, como él viola a esta nena, de Nassudaka, no de Alemania, entonces, él acumuló toda esa plata para lograr, como decís, me fue victoria, porque después, un año, voy a ver este video que grabó, el proceso que él viola, para masturbar, para poder soportar, y acumular plata para un año más, para de nuevo violar, una más, imagínate, y él me dice, una victoria, que él, me lo reconoce, robado, yo era más, más algo para que me contaba qué él se siente, por qué él empieza a hacer eso, y por eso me contaron muchísimas cosas, ¿cómo hacés para, o cómo hacías, para, para poder rescatar, por ahí, a un nene, o una nena, que estaba en situación de trata, que fue robada, y, sustraída y llevada, a un puterío, ¿cómo, qué hacías, cómo la detectabas, o cómo la podías sacar de adentro? En forma física, che, cuando, por ejemplo, una cosa, son chicas de, porque hay burdeles mixtos, donde hay chicos y chicas, sí, por ejemplo, son adolescentes, de 14, 15 años, depende de método de chantaje, yo robaba los papeles a cuatro, con datos de ellos, y dinero, y devolví a cada chico, su información sobre su familia, y dinero, para que puedan comprar pasaje, y volver a su familia, de esta manera, si están tan chiquititos, no hubiera chantaje, fue secuestro, entonces, en este momento, yo lo, robé, robé, así, forma física, y se fue desde burdel con ellos físicamente, llevé a primer lugar, a la iglesia, o a clínica, o al lugar de la policía, y lo dejé. Está bien, pero la policía sería lo mismo, de descarga, a veces sí, a veces no, no en este barrio, se ve más lejos, ¿cómo? Por ejemplo, en San Pablo, que pasó en Rio de Janeiro, sí, yo rescaté a las dos nenas, que estaban en subasta, yo fui invitada, ¿cómo parás de pasito? Estaba en Rio de Janeiro, en un burdel, donde me invitaron como traductora, porque yo hablo siete idiomas, y un proxeneta, me llevó su carne, su propiedad, que habla varios idiomas, ¿para qué? Porque había subasta de las nenas, de ocho, diez años, y los clientes no hablaban portugués, ni inglés, hablaban francés, y yo hablo, entonces, me llevaron como carne, que van a traducir, para subasta, ¿quién van a pagar más, para tener esta nena? Verdad, dos nenas, y yo, traductora, en un momento, obvio que fue de confianza, de proxeneta, obvio, pero llegó un momento, cuando una nena, me dice, mira, yo no quiero ir con este papá, ¿sabes? Con esas palabras, me rompe todo el corazón, y yo pensaba esperar un poquito más, pero no, las llevé a ellas al baño, como prepararse para bien venta, y tomé así, y lo crucé, por el bosque, hasta la primera ruta, imagínate, yo con una mini falta, con, con todo, con rascas, todo, con dos nenas, lo paré en un camión, y la camionera me ve así, yo digo, mira, por favor, llévanos, porque nos siguen, y dice, mira, yo tengo atrás, todo inodoro, yo digo, no importa, entrar, abrí, inodoro, literalmente, inodoro, metimos adentro, adentro, y él nos llevó a San Pablo, tres veces, lo pararon en este camión, para buscar, y él dice, dale, no hay nadie, no, espérate, no abre, no hay nadie, y nos llevó a San Pablo, donde nenas fueron secuestradas, este muchacho, no muchacho, 50 años, dale, este hombre nos lleve, devolvemos las nenas, a familias, y después, empezamos a tomar, alcohol con él, y él dice, entonces Kitty, yo soy boludo, no se ve, como Kitty, no me acuerdo, qué nombre me lo he dado, en este momento, me dice, soy boludo, porque yo lo pagué, no para menores, no, pero para chicas, me dice ocho, y dice, no, yo le pagué plata, entonces, yo soy consumista, yo digo, mira, vos no sabía, que están sin su propio, si, no sabía, pensaba que esa plata, y hay onda, todo, yo digo, mira, pero vos, arriesgaste su vida, nos pararon tres veces, y vos mentís, sabe, que va a suceder, si ellos van a encontrar nosotros, adentro de tu camión, vos sabía que va a suceder, si, pero, menor, como puede ser, esa esclavitud, yo digo, mira, y esclavitud existe, él pensaba, dice, mira, yo pensaba que tú puedes ser, en este tiempo, solamente en África, yo digo, no, che, en Brasil hay, entonces, a veces de asilo, personas, y me dicen, ¿qué te voy a ayudar? Me ayudaron a ese tipo de personas, que no saben, y a veces fueron clientes, sin mala onda, pero hay clientes, re mal, por eso, los clientes de mayo, son cómplices, pero la raíz, y también muchas personas, con vista gorda, son cómplices, que saben, y quieren, no quieren meterse, yo siempre le dije, Kitty, sin clientes, no hay trata, mejor decir, sin proxenetas, no hay trata, y los clientes, y vista gorda, son cómplices, porque el motor, que empieza, utilizar el cuerpo, de chico y chica, es un proxeneta, te das cuerpo, y él dice, ah, mira, dale, voy a utilizar, te pueden vender, como prostituta, si es complicado, conseguir los clientes, van a hacer los pílicos pornográficos perversos, con tu cuerpo, si es complicado, van a hacer los fotos perversos, si es complicado, te van a hacer, obligar, en talleres clandestinos, de costura, para que, estás en garaje, cerrado, 24 horas, haciendo la ropa, acá, en 11, un montón, de ese tipo, talleres, donde le compramos ropa más barata, porque barata, porque, de marca, porque nadie le paga, a las chicas que hacen esta ropa, claro, lo que se llama cama caliente, claro, gente que la tiene en clavitud, si, ese se llama, talleres clandestinos de costura, ¿cuánto sale una persona? o depende, que edad de la persona, que color de pie de la persona, y para qué, tiene diferente precio, diferente precio, si, ¿cuál fue el título de mi mente? a mi límite, cuando yo empecé, a negarme, a hacer algunas cosas, por ejemplo, cuando me obligaron, a hacer una película, pornográfica, si violaron un nene de 11 años, yo obligo no, ¿y vos, violas a un nene de 11 años? si, lo hice en inyección, para nene, para que el pene duro, una inyección hormonal, y me obligaron, yo digo, no, no, ¿le dieron a menene de 11 años, una inyección en el pito? si, para que lo duren, para que se veste, si, si, y vos tenías que violarlo, si, ¿qué dijiste? no, me pasan las rodillas, yo digo, no, me pusieron pistola al frente, ¿sabes por qué? yo digo, no, ¿por qué? si voy a hacer eso, ¿cómo yo puedo mirar los ojos de Dios después de eso? ¿cómo? mejor, mejor, yo voy ya, y voy a mirar los ojos de Dios, ya, que después, no, me puse un pistola, y después disparan, pero, lo puse así, ¿te salga de ese? sí, en el primer momento, yo pensaba que estoy muerta, porque, no, 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 así, para escucharte, por eso, porque acá, me arruinaron, salió sangre, y después, se juntaron, pero de forma incorrecta, entonces, no está funcionando, pero, me tiraron así, y, no sé qué después lo pasó con esta nena, porque yo, fue desmayada, algunos días, con sangre, y todo, que lo pasa, pero, fue perdida de sangre mucho, después, me abrió el ojo, estaba en otro botel, ¿no? si ya te, o te vendieron, o, sí, me vendieron, o me pasaron a otro lugar, no sé, y no podés preguntar, no, porque fue otro próximo, que me, que me llevaron, ya está, no sé qué pasó con este nena, de 11 años, y otra, violé, esa es para el película, pornográfica, perifílica, eso, película, sí, actrices, actores, una toda violación total, pero, ese fue mi límite, consume, una película, donde tenés que, abusar de una criatura, ¿qué encargo consume eso? ¿sabes? hay, si podemos usar palabra, persona, ¿sí? por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, hombre, ¿sí? y para mí es natural, tener, caliente, también, si yo lo veo, hombre, a mi tipo, para mí es algo normal, para el pedófilo, es algo normal, ver y calentarse, con un cuerpo, de chiquitín, o chiquitina, ¿sí? una gurisa, es, él se siente, es algo normal, pero, imagínate, si sociedad, no está aceptando, que a mí me gusta, hombre, dice, no, a vos deberías ser lesbiana, ¿sí? y me castiga, a mí me van a calentar, los hombres, pero, como sociedad, me toma mal, yo voy a mentir, y voy a tener sexo, con hombres, ¿sí? me entiendo, o tratando, escaparme, esta parte de la vida, por la sociedad, porque eso es nega, el tema de pedofilia, estos perversos, son tan, para ellos, quieren, ellos calientan con los niños, niñas, niños, depende, y, y para ellos, es normal, para ellos, sociedad está mal, que ellos deben ocultar, sus perversiones, ellos no se ven, sí mismos, como perversos, por eso no hay cura, porque ellos no sienten, ni vergüenza, ni culpa, después de violar a una criatura, ellos quieren, que es algo normal, para ellos, natural, me dijiste, que te pegaron, un puntazo, un cuchillazo, lo que es, ¿por qué? ¿qué pasó? me cortaron varias veces, eso no, que te cortaron, ¿qué te cortaron? un puntazo a la espalda, a la acá, una prostituta, que yo quería, ayudar, a ella, me, quería embaracharme, para tomar la información, para vender esa información, la proxioneta, porque la proxioneta, no tenía información, sobre mí, él pedí, que esa, que esta, puta, gana confianza, gana confianza conmigo, sí, toma alcohol, y esta, chica, sí, feminista, amiga, hermana, como debería, como pensamos, o sí, no, mentir, y yo, nunca, por eso, durante el discurso, yo fui tan sola, no podría confiar a nadie, ninguna víctima, nadie, a veces, podría decir algo, a los clientes, porque ellos, no se ven nada, y después se fue, pero el tema, quiere ya, como no podría ganar, mi información, sobre mí, si, me hace un cuchillo, puntazo, a la espalda, a la espalda, porque estaba enojando, que no podría, quizás, así, ¿qué cuchillo? Yo tengo acá, una masa muscular, bastante, que me salvó, también, yo no tenía tanta fuerza, para penetrar, fue un cuchillo, bastante, yo tenía más, más miedo, por tema infección, que por tema de penetración, porque no podía penetrarlo bien, pero, si fue una chica, más flaca, que yo no por tema grasa, por tema masa muscular, ¿qué hiciste? Yo, entre la, que la otra chica, me puse, alcohol, eso fue en México, ¿en México? Sí, en Ciudad Juárez, que me puse, tequila, para, para, como, desinfectar, y después me puse, como, medio venda. Y después me decías, que te cortaban los brazos. Sí. ¿Por qué? Oh, es también, es un tipo de manipulación, porque los proxoneros, son muy manipuladores, y si una chica, nega hacer, por ejemplo, películas, sí, porque por películas, por ejemplo, a mí, mi primera vez, me cortaron, cuando me obligaron, a hacer una película sádica, película donde ellos querían, lastigar mis pechos, hasta sangre, y cuando sale sangre, yo no debería llorar como loca, no, yo debería, mostrar, simular, que eso, sangre y dolor me caliente, que yo soy tan perversa, que eso me caliente, por eso ellos me dicen, que yo lo acepté, hacerla, porque si no voy a aceptar, voy a llorar. Entonces, yo le digo, no, ¿sabes qué? No, porque, no. Entonces, el fotógrafo, igual que me hice las fotos, para promoverlo, para interior, todo, las fotos serían lindas, que acá en el libro, son las fotos que encontré en Google, después, Google, bajo el nombre que yo tenía en este momento, porque siempre está en documento trucho, con diferentes nombres, entonces, cuando yo le negué a hacer esta película, él me acerqué por atrás, me abracé con cuchillo, y me empiezo a cortar así, no de este lado, que sale para, para donde hay venas, no, cortar desde el lado de arriba, para que salga sangre, y dice, sos una putita, nadie te quiere, nadie te ama, si te vas a ir a la policía, te piensas que sos una loquita, que quieres hacer suicidio, nadie te va a tomar en serio, ¿te quedó la marca? si, me quedó, todo el mano así, todo el mano así, me quedó la marca, si, obviamente, por mujer, que he dicho mujer, solo esa parte, solo el, si, por ejemplo, este corte, acá, todo cortado acá, si, mira, acá, ahí, todo acá, si, acá aparte, acá, por eso tapé con tatuaje, acá muchos cortes en la espalda, pero tapé con tatuaje, por eso acá tengo un tatuaje de así, para taparlo, porque no quiero tener este marcas, pero peor marca que me hicieron, cuando acá me pusieron números y letras, yo no sabía, ¿cómo? fue en Bélgica, cuando yo no sabía, ¿cómo números y letras? ¿tenés números y letras? ya no, ¿sabes por qué? ahora te vas a entender por qué, entonces, me hicieron análisis médicos, para ver cómo, cómo está mi estado de salud, yo pienso, ni un 840, no van a preocupar, por mi estado de salud, pero puede ser que preocuparte, para que yo no tenía sida, para no infectar sus clientes, después para tener problemas, pero me hicieron hasta punción lumbar, punción lumbar, che, tonto doloroso, pero, después me hicieron letras y números, no sabía qué es, me dicen que, no, no me dicen nada, che, realmente no, me puse así, y ya no sabía, entré en otro burdel, y, como siempre, embranché la porcióneta, y, sabe que, en Burdel siempre estás, con vestido chiquitito, o con minifar, siempre, cuerpo todo abierto, y él me dice, ah, mira, estás preparada para la venta, yo digo, ¿cómo? y, toqueme, este, sí, sí, es tu número de sangre, es todo, para si yo, en algún momento, voy a ser compatible con cliente, para sacar mi órgano, porque yo no fui ni falopera, ni alcohólica, tengo muy bien salud, no tengo hepatitis, para sacar mi riñón, pero para no tener, carta médica, siempre conmigo, me hicieron, en mis letras, el significado, del nivel de mi salud, ¿cómo ocurre? Dios mío, imagínate, eso pasó en Bélgica, en Bélgica, como, cuando, sabes que, me acordé, los europeos, les encantan los tatuajes, lo puse a judíos, los números, a mí también, lo otro, es cuando yo sabía, qué es eso, yo me sentía, no como un pedazo de carne, por eso mi libro, se llama carne, no como peor, me acordé, peor, me acordé, como que, cuando vas al matadero, y las vacas, tienen los sesos, de los números, de que, eso, eso, es lo único, que yo lo saqué, con láser, y lo puse el tatuaje arriba, para, porque, este marca, no, no me importa, ese cortes que tengo, yo tapo con tatuaje, ese no le tapo, ni con tatuaje, me ofrecieron, un muchacho, un médico, gratis, sacar con láser, este marca, yo digo, sabes que no, queda como recuerdo, no hay problema, pero, que quedan como heridas de guerra, si, son heridas de una lucha, pero, este, no quiero tener en mi cuerpo, no, 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 se sentía, por eso, esta, es venta de órganos, que existe, pero obvio, por tema compatibilidad, por eso me hicieron eso, cuando si, yo voy a ser compatible, con un cliente, si, como hacías para escaparte, che, si llegaste hasta acá, es porque el video, te gustó, estate atento, porque en estos días, sale la segunda parte, gracias por hacer el aguante, y nos estamos viendo, chau.